Muy buenos días para todos. Aquí andamos con las chicas explorando este lugar. ¡Hola! Solo que nos miramos como hormiguitas apenas. Apenas días para todos ustedes los que nos están viendo a través de este video. Pues nosotros aquí estamos caminando a un lugar que nunca, nunca hemos venido aquí. Pues es la primera vez que venimos a conocer esta aldea. ¿Cómo se llama la aldea, Chris? ¿Churacho? Churacho. Venimos a... Bueno, entregamos canastas navideñas allá arriba. Y ahorita vamos a hacer la casa de una persona. ¿De una familia? De una familia. Ya que pues ahí sí que ahí vamos a estar cocinando, ¿verdad? Ya que vamos a preparar un delicioso almuerzo. Allí van nuestros acompañantes, ¿ve? Sí. ¡Oh! Se arrancó desde la raíz ya. ¿Qué será? Yo digo porque ha de ser porque tiene años ya. Yo digo. ¿Será que te creo? Créeme, hombre. Si no me crees, es tu problema. Mira aquí. ¿Será que te creo, Chris? Sí. Créeme, hombre. ¡Hombre! Sí. Están escuchados. Las pajaritas cantando. Sí. El sonido. Les están dando la bienvenida. Chicuyas. Chicuyas. Chicuyas, nos van a ver antes de la Navidad o después, pero les deseamos un feliz Navidad. ¿Aquí, chicas? Así es. Así es. Hoy estamos en la fecha del 23 de diciembre. Nos deseamos un feliz Navidad. Espero que lo pasen bien al lado de su familia. ¿Qué traes, Marlene? Pesan. Pesan. Pesan mucho. Pesan mucho. Demasiado. Eso, Marlene. Exagera. ¿Exageras, Marlene? ¿Ah? No, yo... Exageras. No exagero. Sí. Te va a cerrar. Te va a cerrar. Sí. Bueno, yo creo que ya estamos por llegar. Muy buenas a todos. Aquí nos encontramos. Aquí haciendo un delicioso almuerzo. Aquí está Cristi. Cristi nos suelta su bolsita. Trae árboles. Trae los tomates ahí. Bueno, pues aquí gracias a Marlene por este almuerzo que vamos a hacer hoy. Es como un almuerzo navideño, ¿verdad? Así es. Así es. Ya que mañana ya... Está Marlene. Siéntate arriba a la parrilla mejor. No. Está Marlene, así que... No. Sientes frío. No sé. Vamos a dejar el tujo mejor. Está bueno. Ni una vez que hay un... Vamos a hornear allí. Después me comen, Marlene. Horneada. Está bien rico. Está saliendo humo en tu corte. ¿En serio? Es más mentiroso. ¿No? ¿De verdad? ¿Qué? Estaba saliendo humo. Yo creo que aquí le pegó, mira. ¿En serio? ¿Sí? No me digas vos. Se quemó tu corte. Ya quemó tu corte de cinco mil txales. ¿Cuáles de cinco mil txales? 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 Bueno. Pues aquí estamos ya... La fogata está bien bonita también para... Para calentar nosotros. Ya que aquí hace frío. Creo que vamos a estar aquí una noche entera. ¿Sí? Vamos a pasar la Navidad aquí. Vamos a quedar listo. Bueno. Pues ya está lista la almuerza. Sí. Ya estuvo. ¿Ya? Delicioso, ¿verdad? Sí. La verdad que sí. Bien. Ya está listo. Bueno, mis amigos. Aquí ya andamos, ¿verdad? Ya preparando todo para disfrutar este delicioso almuerzo. Sí, así es. Y aquí sí ya. Aquí ya, mira. Aquí como pueden ver. Acá están las dos chicas. Un poquito de arroz y... ¿La carnita? Y aquí está el chismolito. Ajá. El estilo chapín. 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 Chapín, chapín. Hicieron un poquito de guacamole, ¿verdad? Sí, un poquito. Está bien delicioso el platillo. Sí. Bueno, pues aquí andamos en casa de Mariano, ¿verdad? Ajá. Vamos a disfrutar, ahorita es un almuerzo bien delicioso. Ajá. ¿Te acuerdas que a uno no le llevó a cabo? Ya no lo merecemos, ¿verdad? Ya que ya estos días no hemos descansado, ¿verdad? La verdad, sí. Todos estos días estamos trabajando. Estamos bien ocupados. Pues ya hoy es el último día que vamos a salir. Ayer hasta las ocho de la noche, ¿verdad, Malen? Sí. Todavía entregando, entregando. Todavía entregando ayudas. Ajá. Nos sentimos muy felices ahora de estar aquí con esta familia. Sí, así es. Ahí sí que por primera vez nos sentimos a conocer esta aldea. Ajá. Y aquí está Gamal, ¿verdad? Nos invitaron ya. Así es, y como mencionaba hace rato, ellas dos que están de fondo, son, este, personas que no pueden ver. Sí, también son vecinos de ellos. Ajá, son vecinos. Y, pues, nos invitaron. Pues, muchísimas gracias, Mariano, por invitarlos. Por acordarse de sus vecinos también. Así es. Bueno. Me va a servir la carne. La crista. Ah, la señora. Qué gaseosa también. Sí, la crista y sirve el chilmolito. A ver, ¿el chilmol lo quiero ver? Aquí está el estilo chapín. Un poco de cebollas y ya. Y sal. Nada más. Cebollinas. O cebollas. ¿Cuáles? Como sea. Es el mismo. Da igual, dice la verdad. Da igual. Chilmolito. Platos de comida, platos de comida. Gracias. A quince la porción va a decir Marlene. A veinte. Vaya quince todavía a veinte. Está caro la carne. Es mentira. A veinte hay una palangana, ¿no? Sí. Sí. Estamos en Navidad. Es mentira. Hablando de eso, hoy en estas fechas cuando compra uno carne, hay unas carnicerías, ¿verdad? Donde regalan carne. Ajá. Sí. En la mayoría de lugares cercúas palanganas. En las carnicerías están regalando canastas, palangitos. Todas las personas las vemos con palanganas, ¿ya? Sí. Ahí sí que se siente en la Navidad. Aquí en la Navidad ya te das cuenta cuando las personas ya traen sus palanganas, ¿ya? Sí. Es porque ya se acerca la fecha. Bueno, así está quedando el almuerzo. Sí. Falta el chismolito. ¿Cuánto una cucharada? Digo que sí. No, cada quien puede ser. Sí, también, cada quien. Que se sirva, dijo. Así es. Solo que nos dejemos con jalapeños, ¿no? Así es. Se escapó siendo servidor, ¿verdad? Ya veníamos muy contentas. Hasta se nos olvida como nos llamamos. Bueno, aquí ya servimos lo que es el platito. Y pues aquí vamos a agradecer a Mariano por este almuerzo, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Mariano. Y aquí Cristo va a hacer una oración. Bueno, así es. Vamos a invocar el nombre de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que Él es el dador de vida. Él nos ha permitido de estar con esta familia, de estar compartiendo un plato de comida. Ahí sí que agradecemos bastante a don Mariano. Y vamos a orar en la forma que nosotros sabemos, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por otro día más de vida. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de Mariano. Que tú, Señor, lo cuides y lo proteges, Señor, ya que él se encuentra lejos de su familia, de su hogar. Señor Jesús, que tú cuides cada día, Señor, que él salga, que él vaya a trabajar. Que tú cuidas su entrada y su salida, Señor. También como grupo, Señor, te agradecemos por esta oportunidad. Te agradecemos, Señor. Por este día, Señor, estamos reunidos acá con esta familia. En donde pues ellos nos recibieron con mucho cariño, Señor, y aquí estamos. Preparamos los sagrados alimentos, Señor. Señor, es el que nos da fortaleza materialmente, físicamente. Pues también invocamos tu nombre porque sabemos que tú eres el dador de vida, el que nos ayuda, el que está con nosotros en cada momento, en cada instante. Señor, bendiga a todas aquellas familias que no tienen un plato de comida, que no tienen cómo saciarse este día. Señor, pues, Señor, te pedimos también, Padre, por todos los huérfanos, por todos aquellos niños que ya no tienen Padre ni Madre. Señor, nosotros te bendecimos, Padre, porque tú eres el dador de vida. Tú nos has bendecido de muchas formas, Señor. Ponemos en tus manos, Padre, esta familia, Señor. Pues aquí vamos a disfrutar de un plato de comida. Muchísimas gracias, Padre, por tu gran bendición. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, señoritas, a disfrutar del almuerzo, ¿verdad? Así es. Así es. Agarra un lugarcito. Agarra un lugarcito. Bueno, entonces nosotros vamos a disfrutar del almuerzo. Muchísimas gracias, Mariano, ¿verdad? Así es. Sí, aquí estamos. Aquí estamos. Vamos a compartir. Estoy muy emocionado por eso. Sí, se ve que yo. Me trae hambre, ¿sí? Que nos está compartiendo con su familia. Así es, y con sus vecinos. Y gracias a su esposo también nos ayuda a cocinar. Ah, sí, la verdad que sí, es muy amable. Es ella muy contenta, me imagino, porque aquí andamos disfrutando, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces empecemos a comer. Entonces ya sería, aquí finalizamos el video para empezar a disfrutar de comer y todo eso. Así es. Entonces cuídense mucho. Saludos, Feliz Navidad. Y esperemos que estén disfrutando con la familia también, ¿verdad? Así es. Adiós. Hasta la próxima.